El desarrollo de la tecnología y la masificación del Internet en Colombia ha traído avances positivos en el desarrollo y calidad de vida de los colombianos, pero también riesgos para la niñez. Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, cuenta con herramientas virtuales orientadas a proteger y prevenir que los menores de edad caigan en las garras de los ciberdelincuentes. La Gobernación del Valle y la Alcaldía Municipal de Pradera, a través del programa ENTIC Confío, buscan orientar y prevenir a los niños sobre los riesgos de abuso sexual en ellos a través de las redes sociales. De ahora en adelante, cada uno de ustedes se va a tomar un minuto y va a pensar qué consecuencias puede traerle a usted a futuro si usted comparte un contenido a través de las redes sociales o a través de Internet. Ese es como, digamos, el primer consejo que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay que pensar antes del viaje. La idea es que no compartamos toda la información y mucho menos fotografías en donde nosotros tengamos o estemos en una situación sexual. Porque eso, de alguna manera, al momento de subirlas a Internet, eso ya no le perteneciera a uno, sino que prácticamente uno pierde el control sobre ese contenido. Padres de familia, educadores y adultos responsables deben acompañar a niños y jóvenes en el uso sano y responsable del Internet y orientarlos sobre qué información deben suministrar y cuál no a través de la red y cómo reaccionar ante cualquier agresividad o amenaza que tengan en los ambientes digitales en los que interactúan. Importante la comunicación en casa, la educación en valores y principios e igual el autocontrol, saber que siempre hay unos riesgos, pero la manera de poder actuar frente a ellos de la forma más positiva, dejando odios, dejando miedos y teniendo control sobre su vida y que las cosas son positivas, pues uno puede lograr muchas cosas importantes. Sería muy bueno que esto lo llevaran a cada colegio para que los niños se dieran cuenta de la gravedad del asunto, de cómo es aprender a manejar el Internet. Muy preocupada también porque de pronto vemos muchos padres que no nos preocupamos por estar mirando qué es lo que nuestros hijos hacen cuando están metidos en el computador. Porque la verdad, pues, trae muchos problemas, también tiene de los acosos sexuales, pueden hacer muchas cosas con las fotos que uno comparte. La tecnología es una realidad y vino para quedarse en nuestras comunidades, pero hay muchos riesgos y lo que hemos venido nosotros haciendo es tratando de contarle a la comunidad de que es bueno utilizarlos, pero hay que tener en cuenta los riesgos para poder mitigarlos. En este orden hemos arrancado en un tour que hemos llamado Tour Numeral Me Conecto Bien. Este tour Me Conecto Bien son unas jornadas de sensibilización, donde venimos articulando el trabajo con las alcaldías municipales, con las entidades educativas y desde la Secretaría de las TIC con las socios y otras secretarías, pues liderando para que no solamente le contemos cómo conectarse bien, sino que nos comprometamos y estamos firmando un pacto donde nos comprometemos todos a usar de manera responsable todos los recursos digitales y toda la Internet. Nos quedará la tarea al municipio de Pradera continuar ampliando el margen de acción de lo que es la promoción y la prevención frente al riesgo, la no muy buena utilización de las tecnologías para que los estudiantes y los padres de familia realmente comprendan que hay que poner mucho cuidado cómo están utilizando nuestros hijos, nuestros estudiantes, la tecnología. El secretario de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca y su equipo de trabajo sostuvieron una charla con el alcalde Henry de Vía Prado sobre la implementación del Internet en Pradera, donde se puntualizó sobre los logros informáticos para nuestro municipio. Vamos a tener una zona de Wi-Fi, pero esa zona de Wi-Fi debe ser la punta de lanza del territorio inteligente. No es que la gente diga el Wi-Fi, ah sí, es la clave. No, es de que podamos empezar a ver cómo transformamos el entorno social, cultural, económico alrededor de esa zona. Cómo podemos hacer actividades de turismo culturales porque la gente está conectada. Cuando usted viaja fuera del país y usted va a un lugar, lo primero que quiere estar es conectado. Entonces, ¿dónde hay Wi-Fi? El alcalde municipal Henry de Vía Prado, en su alocución con motivo de la celebración del 20 de julio, dijo que Pradera tendrá cuatro zonas Wi-Fi gratuitas. Aquí no había zona Wi-Fi, y van a haber cuatro, Dios me diga, una aquí en este parque principal, otra la va a ver en la galería, otra creo que la va a ver por allá en el Centro de Integración Ciudadana de las Margaritas, y otra la va a ver en el parque de Berlín. Cuatro zonas Wi-Fi. Sí, para aquellos de pronto que no tienen un modo y requieren de sistema, hoy en día todo el mundo está con el puerto de chat, del internet, los hijos tienen que hacer tareas, y a los otros les gusta más bien el bolsillo, que les va a servir también el Wi-Fi. Sí, para que seamos precisos y claros. Cuatro zonas Wi-Fi. Dos de la gobernación del Valle, y dos que fuimos nosotros a hacer la gestión a Bogotá ante el ministerio. Vamos, presidente, si es una forma de crecer.